Y yo luchaba, digo, Dios mío, ¿podría yo volver a España algún día? Sí, qué dinero más amargo. Uf, Dios bendito. Es muy duro. Es muy duro un tablado flamenco. De verdad. Es muy duro. 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 O te vas a tener que aguantar un momentito. ¿Por qué? Qué caliente la comida, coño. Es muy tarde. Te hemos cogido, ¿no? Me ha cogido la hora de los niños de la comida y eso. Pero vamos que no importa que siempre son ustedes bienvenidas aquí. Mira, me voy a quitar esto para la mamona. Claro que sí, qué guapa está, Loli. Está muy guapa ahí. Está guapísima, hija. Mira qué bien. Ay. Estás muy guapa tú. ¿Tú qué haces? Ya te. Como yo, meter la cabeza en el cuadernado. Yo a la demostración, ¿cómo es eso? La demostración es más estética. Hemos ido. Hemos ido a pedir presupuesto. ¿Qué qué? Para que nos estiren un poquito así de aquí. ¿Y tú cómo estás? Yo que quito el sentido de trabajar, niño mío. La dividida, ¿no? La dividida, mi amor. Todas mis canas en tositos y todo, pero mira. Eso es lo mejor. Me sirve bien tarde. Verdad. Trabajando ahí. Manquer y Jundí no han podido. Verdad, corazón. Su puta madre. De quien sea. Ay, amén. Amén. ¿Cómo no, amén? La ven por saco. Voy a hacer lo que es. Verdad. Hemos pasado mucha fatiguita a nosotros. Mucha. Mucha fatiga. Pero ahora tenemos que aguantar. Ya tenemos bastante con lo que estamos aguantando. Perfecto. A ver qué vamos a ver. Si esto es... A la que le toca, le toca. Bueno, yo no tenía ninguna vocación. A mí la que le gustaba mucho el flamenqueo era mi madre. Y había metido unas pocas de mis hermanas y ninguna cuajaron. La única que ha cuajado ha sido yo. Precisamente porque no sabía hacer otra cosa. Y parece que ella lo intuía que yo iba a poder bailar bien. Mi padre estaba trabajando en construcciones aeronácticas. ¿Cómo se dice? Aoronácticas. Y entonces ella iba a ayudarle limpiando las casas. Pues mi madre cuando yo nací tenía 14 años. Y mi padre pues creo que tenía unos 20 o 21 cuando yo nací. Mi madre fue a limpiar a casa de Luis Albeni. Que era la cuña de la niña de los peines y cuña de Tomás Pavón. Y la mujer de Arturo Pavón. Y con cuatro años yo empecé a ir a bailar. Porque mi madre me llevaba mientras ella limpiaba la casa. Me dejaba a mí allí. Yo me ponía los zapatos de todo el mundo. Lo que encontraba por allí empezaba a zapatear con mis brazos. Metieron las patillas. Ella se quedó en estado. Y entonces mi abuela pues se encargó de que se casaran antes de que yo naciera. Total que cuando nací pues ellos llevaban su vida. Pero a mi padre lo llamaron para servicio militar. Y en el servicio militar pues mi madre. Una niña conmigo pues no sé qué pensamientos tendría. Porque no lo sé. Y llevo un día y a casa de mi abuela. La madre de mi padre. Se toma usted merced de la niña. Que voy por leche. Hasta hoy. No, mi padre no se volvió a casa. Mi padre conoció... Una señora. No era hija de ella yo, claro. Yo fui una niña muy maltrata. Limpiaba mucho. Por todo. Solamente quería que yo limpiara. No me quería. No me quería. En resumidas cuentas, no me quería. Quería a mi padre, pero a mí no. Y mi padre pues... Ignorante a todos. Porque antes no es como ahora que los niños. Se confiesan a sus padres. Le hablan. Esto no me gusta mamá. O esto no me gusta papá. Yo me lo callaba a todos. Únicamente eran desconfidentes con mi abuela y mi abuelo. Y fuimos maltratados. En fin. ¿Qué? Que tenemos más niños que el carro de la niña. ¿Y los que se han perdido? ¿Y los que se han perdido? Más niños del carro de la niña. Te has sentado bien porque se me está poniendo el cielo, eso es fatal. Bueno, ¿y tú no trabajas? Ahora mismo no estoy trabajando. ¿Por qué? ¿Qué tiene tu madre? Yo tengo una cosa que le dicen fibromialgia. Hasta el nombre de los guasas. Fibromialgia. Fibromialgia. Ya pues me duele todo mi cuerpo y ahora mismo estoy de baja. Entonces ahora me van a hacer la cumpuntura esa. ¿Por qué? La cumpuntura. Me van a poner como un erizo, ¿no? Y un cuantito que esté un poquito mejor ya estoy dando yo por saco por ahí. ¿Por saco no se dice? Te da y dice por culo. ¡Ay! Te viste revisando arte. Lo que tú de arte está sobrado. Estás con tus ojitos, mi alma. No, mi alma. Los míos los de todo el mundo. Tienen un pedazo de artista. ¿Y desde muy chiquitita? Desde muy chiquitita. Muy chiquitita. Estás ahí en la Academia de Pinto. ¿Qué hay? Desde chiquitita. Yo me creí con mi abuela. Mi abuelo. Y me ponía a bailar a cada momento desde chiquitita. Mi padre viendo. Iba a la feria. Cuando me ponía a bailar en los sitios. Solita. Me hacían coro. Me tocaban las palmas. Yo bailaba. Me decía a todo el mundo. Tu hija. Si ves. Tu hija le gusta el baile. Tu hija. Total. Y mi padre. Como buenamente pudo, pues. Dice. Tú quieres que yo te lleve a ti a la Academia. Yo tendría, pues. Cinco o seis añitos. Yo sé. Yo sé. Yo quiero bailar. Total. Que me llevó a. A la Academia de Pellicet. Y Pellicet, pues. No era de flamenco. Era de ballet. Aunque a mí lo que me gustaba era recogerme. Ahí me. Señaron a hacer. Eh. La primera barra. Yo me abría de piernas. Yo me tiraba para atrás. Pero a mí lo que me gustaba era el flamenco. Iba al colegio. A la calle Jesús de Gran Poder. Pero yo el colegio no lo quería. Me ponía mi. Mi. Mi uniforme. Con mi. Cuello de. De plástico. De estos blancos. Yo no quería eso. Y yo me vi con mi madre que está limpiando. Que vaya. Lo que quería era bailar. El colegio, pues. Apenas lo he visto. Porque eran unos tiempos muy difíciles. Entonces mi madre no tenía para pagar. Colegio. Y para hacer la comunión. Tuvieron que. Que meterme como a las traspelas. Como se decía antiguamente. Porque no sabía ni leer ni escribir. El colegio. El colegio. El colegio me encantaba. Yo. El día que yo no iba al colegio. Me hartaba llorar. Me gustaba mucho el colegio. Era el único escape que yo tenía en mi colegio. Mis bailes eran horas que. Pasaba. Y no tenía que estar. En eso. Aguantando. A la situación que yo tenía. Como niña. Eh. Estuve. En un almacén de aceitunas. Rellenando. Aceitunas. Con mis hermanas mayores. Después. Con diez años. Estuve. ¿Cómo se dice ahora? De. De criada. No. Ahora se dice de otra manera. Yo empecé a ensayar. Con mi maestra. Mi maestra no me echaba cuenta. Porque yo no pagaba. Y claro. Entonces. Iban muy buenas artistas. Allí a trabajar. A ensayar. María Rosa. Bueno. Muchísimas figuras. Y yo allí en el rinconcito. Iba bailando. Iba bailando. Y a lo mejor me decía mi maestra. Carmelita. Ven para acá. Que voy a montar este baile. Hazlo así. Y yo era como el conejillo de India de ella. Claro. Pero a mí me se quedaba el baile. Una coreografía que ella tenía montada. Y así sucesivamente. Y yo. Eso era lo que me daba la vida. Yo no quería nada más que bailar. Nada más que bailar. Era mi centro. Desde chica. Con diez años estuve empleada de hogar. Con un matrimonio americano. Que era el apogeo cuando estaban aquí los americanos. Estaba a cargo de la casa entera. Y de los niños. Menos la comida. Dos niños pequeñitos. Entonces mi madre. Pues viendo que no teníamos por dónde tirar. Ni comer. Ni nada. Pues me metió en una academia. Iba a lo mejor un mes. Cuando tenía dinero. Después dejaba de pagar. Y entonces al otro mes volví ahí. Hasta que por fin cuajé con un muchacho de pareja. Fuimos a buscar trabajo. Nada más que me ponía un zapato. Ya me encontraba yo. Como si fuera a volar. Otra cosita. Diferente. Poquito a poco. Poco a poquito a poco fue mi vida. Si tú supieras que yo desde que me levanto me estoy cagando en los muertos el perro. Ya estás meado, ¿no? Ay, Dios mío. Va a ir más deprisa porque si no, no me da tiempo nada. Manuel. Vete levantando, hijo. José. ¿Qué quieres? ¿Uno o dos? Poco a comer al niño. Como para estar parado. Manteca y azitula. Manteca y azitula. Venga. 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 Voy a quitar esos platillos, ¿eh? Venga. 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 Bueno, está con las chicas de oro, Jordi. Veo. Está con las chicas de oro, Jordi. ¿Qué más quisieron las chicas de oro? Así que con nosotros. Vamos. Mi amor, así hacía tiempo que no se va yo otro ratito. Mi vida más profesional la empecé con unos 12 años. Yo con nueve años, con nueve años, trabajé en la parrilla de la doctora Cristina. Me llevó mi maestra, porque yo decía que me daba muchas cositas de ver a mi madre limpiando. Era una casa de tres pisos, la tenía que limpiar todos los días y yo quería bailar. Entonces mi maestra me llevó a la parrilla de la doctora Cristina y me colocó allí. Y ganaba 25 duros, Pilar. Tenía yo nueve años. No tenía ni pecho. Mi madre me tenía que meter pañuelitos en los pechitos para poder rellenar los trajes. Cuando llegaban las personas que iban a ver aquello, me metían en el baño. No me dejaban salir. Ese día no trabajaba. Y si alguna chiquilla se iba a duchar y estaba yo dentro del baño, me llenaba toda de agua. Allí escondidas. Porque iban las autoridades, la gente, y yo era menor, con nueve años. Cuando fui a López de Vega, con la academia, pues tendría nueve o diez añitos. Y cuando ya conocí a Purpón, pues yo con doce años, ya estaba trabajando con Purpón. Y un día que estaba yo en la academia, porque mi madre siguió limpiando, aunque yo seguía trabajando. Y acá se falta, acá se falta. Bueno, como buena judía que es, le gusta mucho el dinero. Y entonces un día llegó Manolo Caracó y fue a hablar con su consuegra. Porque el hijo de mi maestra se casó con Luis Ortega. Entonces hablaron de llevarse unas niñas para altablar a los canasteros. Y entonces entre ellas me vieron a mí. Yo tenía tres o catorce años y me llevaron. Bueno, hablando de todo, ¿cuándo vais a ir a verme? Para formar un cachondeo a ver eso que formamos nosotros. ¿Qué estás bailando tú allí? ¿Eh? ¿Qué estás bailando? Allí estoy bailando de todo. O sea, que yo soy una bailadora muy chica y aparte. Ella es muy completa. Yo soy muy completa. Ella es muy compleja. Estoy bailando seguidilla, caña y alegría. Qué bonita la seguidilla. Ya tengo que ensayar la petenera un poquito, la serrana y todo. Eso es lo que yo quiero decir. La seguidilla y la petenera. Es lo que yo me gusta a mí y a ella. Me gusta mucho la seguidilla. Pero yo lo que quiero formar los cachondeos antiguamente. Esa ya no existe. Esa ya no existe. Lo que tú quieres, como nos vengamos nosotros a verte y estamos aquí tranquilitas hablando, que va, porque eso ya no existe. Eso ya no lo hay, mi alma. Ese áge de querernos todas y ahora la verdad de salir al escenario y matarnos, porque yo me he matado. Yo, la que salía de detrás mía, tenía que bailar bien. Eso era lo que había antes. Pero claro, yo cuando terminaba de bailar, era un pique de bueno. O sea, si a esta se ha partido la vida, yo voy ahora y voy a tratar de hacerlo. Ahora es al contrario. Ahora el pique está en los camerinos. Eso no, eso no, el pique no, los camerinos no. Eso no los artistas. El pique está en los camerinos. Es muy distinto como antiguamente. Antiguamente había mucho compañerismo, más que hoy en día. Las niñas hoy en día apenas respetan a las mayores. No digo que sean malas las criaturas, pero es distinto. Muy distinto, muy distinto. Si te pueden hacer un poquito de daño, sinceramente te lo hacen. Por detrás te están clavando, por delante te quieren comer. Y te desengañan mucho de las personas que convives con ellas muchas horas durante el año en el tablao. No tenemos sitio para calentar tampoco. Fue el camerino en los altos del escenario. Y no podemos calentar un poquito, tenemos que salir con los músculos todos... engarrotados. Como podamos tenemos que hacer algo aquí. Uy. Me gustaba mucho limpiar el camerino. Era la tonta de las fregonas. Y lo arreglaba todo. Arreglaba todo el camerino y llegaban las artistas y una comentando y la otra con sus cositas. Yo me limitaba a escuchar. Siempre me limitaba a escuchar. Nunca he hablado. Y después llegaban todas. Empezaban a arreglarse. Yo me empezaba a arreglar. Y salíamos a trabajar. Y en el camerino éramos muy buenas compañeras. Pero en el escenario no nos podíamos ver ninguna. En el escenario si pudiéramos matarla, matábamos a que fuera. Siempre estaba el amor propio de artista. En el escenario no había compañerismo. Si una salía y se partía la vida, yo ahora tengo que salir y ganar la casa vía. ¿Así era? Y éramos todas. Salíamos por ahí antes. En la Semana Santa, en la feria, todas unidas. Pero hoy en día en muy pocos sitios se hace eso. En muy pocos sitios se hace. Ya no hay lo que había antes. Esa zarza de llegar y decirle, estoy cansada. No te preocupes. ¿Quieres algo? Venga, toma. Hoy no. Hoy te van así y dicen, ¿qué te pasa? Vengo cansada. Te den por culo. ¿Y los gallos qué? ¿Cuándo estábamos juntas? Ay, los gallos. ¿Tú sabes lo que me formaban los gallos? ¿Qué hizo? Tú sabes que yo bailo. Yo soy bailadora. Yo nunca he cantado. Pero bueno. Bueno, pero tú cantabas un mensaje. ¿Hacemos de todo cuando no hay más? Me cantineaba. Y salgo de mi cuesta. ¿Te cantineaba? Bueno, eso. Y ahora salgo yo. Me he puesto yo a cantar la hierba. ¿Cómo es? La hierba. No me acuerdo. Ayer se descarecía la hierba. Ay, besar las flores. Bonita. Amar la primavera. Llenarme de colores. Vale. Y amar las cosas bellas. Ay, tener amigos. Vale. Hablar con las estrellas. Y hacer nuevos caminos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú decías el camino, ¿qué pasa? Ay, salía esta en la escalera. ¿Cómo? ¡Que te vayas ya! Se asomaba la escalera de los gallos. Salíamos. ¡Que te vayas ya! Me tiraba las perchas. Por Dios. Los rollos del papel ideológico. Los zapatos muy gorditos. Muy gorditos. Y yo también. Y doña Keti, que en Gloria te semeaba. Eso le encantaba. Eso le encantaba. Eso le encantaba. Y disfrutaba con esas cosas. Ay, como le gustaba. Vamos a la arte. Esto está ya arreglado limpio. Se acabó. Ya está. Ay. Vamos a ponerlo pendiente. Vamos a pintar los labios un poquito. Porque sobre todo, la coquetería que nos falta. Vamos a ver. Vamos a ponerlo pendiente. Sí. Y me voy a ir a la macarena. Tráete algo de bebé y de comer, mi alma. Tráeme ya los garbanzos que te he cargado. Margarita. Tráete una camita, hijo. Margarme, hijo. Con más hambre que el perro un ciego. Vivíamos. Loquitos porque nos llamaron para una fiesta. Nos dábamos poquito. Muchas horas de trabajo. Mucha fatiga. Bueno, y no te lo he dicho. Yo también he trabajado con el sargento Pan y Agua. En la feria de Sevilla. El sargento ese le decían Pan y Agua porque no iba al sargento. La mala leche que tenía en lo alto. Y me iba yo a la caseta de la Guardia Civil. Y yo a la Guardia Civil. Y bailaba allí. Tenía, pues, eso... Trece, cuatro sanguitos. La caseta de la Guardia Civil. Uy, eso era muy difícil. De pueblo en pueblo. Y ahora pisaba un escenario. Las tablas le pegaban por raso en un lado y las tablas para arriba. Y las luces de delante eran bombillas. Y una se apagaba, otra se encendía. Eso era muy difícil de bailar ahí. Eso es pasa fatiga. Y todo el día metía en un autocad. Pero no autocad de la compañía, sino autocad de otra compañía. No para nosotros, sino de las compañías normales que hay. Y todo el día durmiendo una niña, una niña. En lo alto de mi madre, que era la que venía siempre conmigo. Eso es muy difícil. Eso es una crumura grande. Que no la pasan hoy en día las chicas que están empezando. No teníamos médico. Empezamos a luchar primeramente ya por el médico. Porque cada vez que se te ponía un niño malo, cada cual, o tú misma, nada más tenías que ir a médicos de pago. Y íbamos a cada momento al sindicato, y manifestación, íbamos a Madrid. Queríamos médicos. Como un trabajador normal, puesto que pagábamos todo. A Dios, pues hoy, lo tienen todo un poquito más facilito, porque tienen médicos, tienen su hoja de salario, y tienen todos sus derechos. No como debía de ser, pero por lo menos tienen sus derechos. Y estamos por un suerdo, quizás como una limpiadora, o como una persona que esté en un bar o en una pizzería. Tenemos un mismo suerdo. No ganamos millones. Te tienes que matar. Lo mismo te da un mareo, que te cae en el camerino, que tiene que estar, por ejemplo, yo hay veces que me tengo que tomar unas pastillas antiinflamatorias para las rodillas, porque son muchos años. Y se pasa mucho, a base de zapateos y de todo. Yo he tenido que bailar, hasta me han tenido que poner una indición de morfina para poder bailar. Porque tenía dolores, cuando tenía la menstruación. Y a base de morfina tenía que estar para bailar. Eso es muy fuerte. Con 14 años y 15 años. Y me caía al suelo muerta. Y me espabilaba. Y venga, venga, vamos. Y a trabajar, hombre, por favor, que no somos bestias, somos personas humanas. Hoy en día nos pasa eso, ¿eh? Yo hace 25 años, cuando entré en la arena, yo ganaba 3.000 pesetas. Que era un dinero. Y el nómina. O sea, eso rezaba el nómina. No como hoy. Porque en 25 años parece que ni el pan sube, ni los chicharos sube, ni la comida sube, ni nada sube. Y hoy en día, pues, lo que suelen ganar son 1.000 pesetas más. Yo creo que en 25 años, 1.000 pesetas. Y después no reza el nómina, lo que gana. Te tienen asegura de tal manera que tú rezas como que ganas 72.000 pesetas. Menos que una limpiadora. ¿Tinero? ¿Tinero? Yo voy a pagar con la nómina que tengo de la arena. ¡Joder! 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 Vamos, hombre, espérate. Yo tengo la tarjeta bicha de oro. ¡Joder! La bicha de oro. Menos más que te la han dado con la nómina. ¿Te la han dado, no? ¿Te la han dado, no? ¡Joder! ¿La nómina? ¡Loli, yo tengo la cara! ¡Mírala! Yo he pasado, voy. ¡Joder! ¡Esto tiene aire! ¡Esto va hasta nunca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y dije, voy a comprar a los niños arcos y me voy a los arcos, que me había enterado que daban ahí a partir de 30.000 pesetas hasta 90. Yo nada más iba para 30.000 pesetas. Y cojo y cojo la lumina. Me voy con los niños a los arcos. Me cojo una cosa y me llevo... Esto es un cocido. Tráeme las barras, mi totalito. Un cocido sevillano. Tráeme las barras, oye, si no, no la llevo a toda la barbería, eh. Mira, ella lo sabe porque ya lo sabe, pero tú no lo sabes. Total, que me pongo en la cola, 7 horas en la cola. Venga. Allí a rellenar la solicitud, me dice la gachí, dice, mira, te doy una vueltecita y pongo que esto en 20 minutos está listo. Allí no vea, yo veía mujeres limpiadoras, normales, normalistas, normalistas. O sea, que no eran gachitos de dinero, sino gente normalita. Compiadoras, eh, 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 que ganan un sordecito normal. Y todas ahí van pasando, niñas. Y todas, venga, ¿cómo se llama esto? El crédito. El crédito, listo. Y listo, y listo. Y me llega la hora mía, con los dos niños, y yo diciéndole a los niños. Escoge, eh, y mira. ¿Tú qué quieres? Y yo, hermano, es, mira, yo quiero esto, mi reina, pues yo quiero lo otro. Pues venga, mi alma, tú lo escoges. Cuando llego a la ventanilla, me dicen, mire usted, que su crédito no está aprobado. Digo, ah, que no está aprobado. Digo, no, digo, entonces, mire usted, que es que yo he pedido nada más que 60. Dice, mire usted, ni 60 ni nada. Esto no le di yo a usted ni un ventilador. Y esto te lo juro yo a ti por mis padres de mi alma, que es verdad. Sí que es verdad. Y no me dieron ni un ventilador, que costaba el duro, no me fiaban el ventilador. Entonces, ni el ventilador, ni la comida ni nada. A mí esto tiene una harta buena cara, ¿eh? Más que, sí, oj, 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 oj. Entré en Los Gallos y ya ahí ha sido mi vida más que nada de flamenco, en ese tablao que es como si fuera mi casa. Los ganasteros, que para mí ha sido lo más grande, el tablao más grande del mundo. Mira que ellos recorrieron tablao. Era tablao, 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 desde que entraba hasta que salía. Porque cuando habría ocurrido el tablao no había tablao en Sevilla ni en ningún sitio como el Arenal. Entonces, éramos fuertes ese tablao. Los mejores artistas, toda la gente gorda de Sevilla iban a ese tablao y los mejores artistas han pasado por ahí. Yo me acuerdo de esos tablaos antiguos. Esa gente, esa paquera de Jerez, esa Maleni Loreto, esa Elvira Eduardo Chasneco. Paco de Lucía, como compañera con Las Grecas, como compañera con Carmen Montier. Yo debuté con Chiquetete, todavía no había grabado el disco. Ana Mari Bueno, Carmen Casarrubio. Rocío, muchas, 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 muchas de las antiguas. En la de Cádiz estaba... Mercy Esmelarda. Vení de Cádiz. Con Cristina Hoyos. Pepeculata. Y en vez de haber descanso, mientras nosotros descansábamos, estaba Triana Pura. No había tabla en Sevilla como ese. Eso fue para mí. Me sentí artista. Hay que pasar mucha fatiga para saber y para apreciar lo que es una persona y el trabajo que le ha costado llegar hasta donde se pueda llegar. Hay que empezar desde abajo para tú tener una experiencia. No como hoy, que se sale de una academia y ya estás ganando dinero. Y con muy buenos vestidos. Nosotros no. Yo me acuerdo que la primera bata de cola que yo me puse era de Carmen Carrera, que no tenía el gusto de conocerla. Pero que creo que era una bailadora demasiado. Y mi padre se enteró que se había casado y su madre vendía los trajes, que es una bata negra, que ahí saldrá con los flecos en verde. Esa bata de cola me puse yo con 14 años. 30 duros o 20 duros, no me acuerdo bien, porque la que cobraba era mi madre y no me acuerdo bien, pero era muy poco. Pero en esa época era un dinerito. Ya estaban mis padres mayorcitos y ya eran un dinerillo para entrar para la comida. Hay que pasar fatiga para ser artista y para torear y para cantar. Quien no lleva esa fatiga, no sabe lo que es esto. Aquí estamos, hija. La galleta de los niños me lo tiene guardado, ¿no? ¿Lo guardadito está? Pero su alejito de... Pero vea, dámelo de siempre, dame de siempre. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? Sí, está bien. ¿Estás bien? Bien, vamos, por favor. ¡Qué bonito! Se lo dice al mismo que el bonito. ¿1,5? ¡Oh, muy bien! Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Eh? 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 Dale, dos, dos, uno, 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 uno. Después te pongo. Me va lo mismo, hasta el vuelo, mamá. Ahora vengo a verme poniendo una lechuguita, ¿vale? Sí, la lechuguita, ¿vale? Sí, la lechuguita. Sí, la lechuguita, ¿vale? ¿Qué pena, hermano? ¿Qué es el kilo? No. Sí. Y el tomate también me pone. ¿Qué pasa? ¿Eh? Como medio kilo, pero me la pelas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo lo tengo poniendo. Agállalo, es igual. ¿Me cortaron aquí? Sí. No tengo pájaros. Vaya te va con el día. Vaya te va con el día. No vengas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mamá? No, no, no. ¿Cómo estás, mamá? Pero, ¿a dónde es cafeína? ¿Cafinado? ¿Yo de máquina? ¿Yo de máquina? No, no, de sobre, de sobre. Tanto a máquina. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quieres? Muchas gracias. Están buenos los calentitos de la Macarena. Están buenos los calentitos de la Macarena. Están buenos los calentitos de la Macarena. Todos los calentitos de la Macarena, uanera de la Macarena. Estamos en la bailadora como si fuéramos prostitutas. Siempre ha habido un concepto antiguamente muy malo de las bailadoras Por eso las madres venían con las niñas jovencitas Porque para todo el mundo era que teníamos un amante O nos ponían piso, o nos íbamos por ahí O hacíamos lo que sea por dinero La habrá habido, lo mismo que hoy en día Habrá ahí, habrá que no sea artista Pero siempre hemos tenido muy mala fama los artistas ¡Puf! Esa es artista La palabra artista era artista O sea, que te comparaban todo con lo malo Artista no tenía como hoy en día, tiene un respeto No, yo soy bailadora, puede decir, con la cara me levanta Antes muchas veces decían ¿Y tú en qué trabajas? No, yo en mi casa Para que no pensaran otra cosa antes ¿Sabes por qué? Porque no han visto pintar, porque no han visto arreglar Claro, y las mujeres antes no se pintaban, hoy sí Hoy se pintan más que Pero antiguamente no, antes una mujer pintada y arreglar para trabajar Parecía otra cosa Los señoritos Pues te voy a contar, te puedo contar muchas cosas de eso Porque, por ejemplo Estás trabajando en un tablao Y ahora hay un señorito que él tiene ganas de juerga Y lo mismo te lleva a una venta Se acuerda el precio Te lleva a una venta Y tiene que estar hasta la hora que quiera el señorito Lo mismo hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9 de la mañana Y te llevaba, pues, un dinerito aparte Pero también es una pena Porque la han hecho en los tablaos Y yo no bebía Y me decía el dueño Que tenía que beber para hacerle gasto a la casa Y ahora me doy cuenta que eso era arte en nada Y cuidado con que él no te metiera mano por debajo Porque las madres muchas veces se pasan de lista o no llegan Porque si se sienta en un ladito, lejito Y está el hombre aquí El señorito aquí al ladito Sin querer, hace así con la manita por abajo Intenta de toquetearte Y en día me lo hace Me lo como Pero antiguamente era una niña Por tal de que no saltara mi madre O no saltara No hubiera problema Pues se callaba una En fin Como si fuéramos un juguete para ellos Por ser una bailadora Tenía yo por unos 14 o 15 años Esa fue la primera vez que yo pise al extranjero Y alucinaba Era la primera vez que salíamos afuera Era esa cosa de Venga, vamos a verlo porque es Japón No sé qué, no sé cuánto Y fuimos Se ganaba también muy buenos dineros Muy buenos Porque entonces no iba nadie Nosotros fuimos de los pioneros Te estoy hablando de hace 30 y tantos años Holanda, Alemania, Bérgica Yo he estado en casi todo el mundo Desde Japón, Australia, Nueva Zelanda Holanda, Alemania Me han reconocido allí Me conocen más que aquí Las comidas No Las comidas no Y el café menos No Yo he pasado más hambre Yo me llevé en el baú Garbanzo Y me llevé hasta arroz Gente, tú llevas armas rojas a Japón Me llamaron para Si me interesaba trabajar con Mario Maya Me probó Porque antes te probaban Comer los melones Y me fui con él Estuve con Mario tres años Y con Mario ya pues he ido Toda Francia entera Toda Argentina entera Todo México entero Teníamos un apartamento Pero el apartamento cuando venía un terremoto Se movía Claro, yo Esto que es lo que es Y el apartamento tenía ruedas Qué miedo Qué miedo ¿Queras se casar a la Macarena? ¿A qué no se casar? ¿Tú? No, yo no Ven ¿Tú no? ¿Tú no? Tan guapa me ha visto Tan guapa me ha visto ¿Tú no crees que te voy a casar? Claro Claro que sí Una mujer Me casé con 14 años Y ahora a mí no me da tiempo de una amiga Salí de mi madre Con mi marido Me casé con 16 Nosotros nos escapamos A Barcelona Nos escapamos los dos Pero me escapé con mi madre El único escapamiento que había con la madre ha sido mío Fue un viaje de novio Y un viaje para mi madre De placer Conocí trabajando en Córdoba A un muchacho que estaba estudiando La carrera de veterinaria Y era sudamericano Panameño Me dio cosas Yo era una niña Y entonces decidí Porque yo estaba dispuesta Hasta meterme en un colegio interno Porque antes había dos opciones Que eran dos eran menores O te casabas O te Te metían en un colegio interno Hasta que fueras mayor de edad Pero la situación Mira era muy fuerte Y yo decidí Como me gustaba Yo pensaba que yo lo quería Y Entonces me casé Yo quise mucho a mis padres Y no me quise casar antes Por no dejarlos solos Porque yo sabía que ellos me necesitaban Y eran muy mayores Entonces yo no quise dejarlo a ellos solo Me casé con 36 años Bueno, en Paraná Cuantito que llegué Parece que llegó allí Una diosa Su familia era un encanto Su madre me quería Como si fuera una hija Yo lo que me sentía vacía Era una niña Yo tenía Yo decía ¿Dónde estoy? No estoy en España Estoy allí Oh, yo perdí el sentido Oh, yo me volví loca Oh, yo me volví loca Con mi marido Me gustaba hasta los pies de él Sí Pero después Me desanamoré Por las cosas de la vida No quería Dar ese paso Porque como tenía la vivencia De chiquitita De la separación De mi padre Pues yo no quería verme En el mismo pellejo Que yo prácticamente Me llevé en Panamá Cinco años Y con cinco años Ya tenía yo mis dos hijas Cogí y le dije a él Mira, yo quiero ir a España A ver a mi padre Y de estos viajes que hay Que son por 45 días Y entonces digo Tú me pagas la ida Y mi padre Yo ya me había puesto De acuerdo con mi padre Que por favor me escribiera Diciendo Vente Que yo te pago la vuelta Un 14 de diciembre Llegué a Madrid Con ropa de verano Venga Feliz Navidad Venga mi alma Hay muchísima salud Para todo el mundo Gloria Vea por más cerveza Y por más vino Que nos vamos a emborrachar hoy Venga que no Venga buena Es que en día de eso De emborracharnos Toda el gran canavidad Sueño Y con la nieve alrededor Y recordar Mi infancia podrá Ven, es muy mala No te deja, sigue Ven, es muy mala No me deja cantar Sigue No me deja cantar Yo me equivoqué Me equivoqué Y también me equivocó Entonces eso fue una cosa muy fuerte Buenos días Buenos días, mi alma Es de acá, güey Vaya bien, tú estás Pasan cosas en los matrimonios Que no se comprenden Por ejemplo, las mujeres como yo Porque en esta vida Hay muchas mujeres Que son capaces de hacer esas cosas Además, hasta hoy se ve normal Yo no lo veía normal Ni estaba Yo no estaba preparada ¿Qué, qué, ya tú ya? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué, ya? ¿Qué, la niña, Macarena? Ahí está Está niña Hasta que a la hora De cerrar las puertas De las habitaciones Se hay que dar matrimonio solo Y ahí es ya cuando yo Empezó mi sufrimiento Yo tomé la decisión De dejarlo No de dejarlo Sino de no verlo nunca en la vida Ay, se fue con otra mujer Encima Se fue con otra mujer Después que a mí me había hecho La persona más desgraciada del mundo Porque no había conocido de verdad Lo que era el amor Lo que yo creía que era el amor Lo que era la pareja A mí me había defraudado Se fue con otra mujer Y tiene hijos con ella Muy fuerte Hoy que hablan las mujeres Del maltrato Y de Hay muchas formas De maltratar a las personas Hay muchas formas De que las mentes Te las quieran Volve loca Yo me volví loca Yo como la letra Que dice Soy piedra Y perdí mi centro Y me arrojaron al mar Y al cabo de mucho tiempo Mi centro volví a encontrar Yo he estado loca Lo primero que hago Vengo Me voy a Porpo Porque a mí Porpo me adoraba Y yo también a él Y le digo el plan Aquí estoy con dos niñas Quiero trabajar No tengo ropa No tengo zapatos Nada Los dos trajes Te los compro yo Y los zapatos también Pero llamé a Gallardo A Madrid Y Gallardo también Me quería mucho Y me mandó Los dos pares de zapatos Y no me cobró Y llegué a España El 14 de diciembre Y el día 30 De diciembre Estaba en Canarias Con dos trajes Dos pares de zapatos Y votando en Canarias Después De no hacer nada Durante Seis años prácticamente Terminaba con perdón Y me iba para adentro Después de actuar Devolviendo el sistema nervioso Porque claro Esto Era Joqueno Un poquito de preparación Un poquito de ensayo Pero yo no me podía Permitir el lujo De eso Ay espérate bebé Lleva la mayonesa Sin huevo Aquí está Cuando me fui a Canarias Pauco y yo allí Conocí al padre De mis dos hijos Los más chicos Que tengo Una copita de arco Que tiene la grita No, el vino Menosita que decía Tan rico Madreño No, el espíritu El espíritu de Navidad Ahí conocí a Kika Paredes Claro Ahí hubo también Sus más y sus menos Porque claro Él Pues Soltero Tenía 18 años Yo con 21 Pues En esos tiempos No es como hoy Que tú Puedes estar Con 80 años Y tener un muchacho A la vela de 20 No O sea Fíjate tú Que poquito era 18 Y yo 21 Pero yo ya era Una mujer casada Y separada Entonces esa relación Fue muy bonita Y a la vez Muy fuerte Yo luchaba mucho ¿A ti te quería llover? Venme preparando Ya algo para comer Anda Venga Un tapita buena Calentita Venga Hasta ahora Buenos días Paco ¿Qué pasa? Ya ve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya tu hija Te ha llevado La laca Que tú querías Hace una mijita ¿Qué está hecho? Y el champú El champú también Yo con 17 años Mi hijo Ricardo ¿Algo más? Sí, dame también Rubia Tuve a mi niña primero Porque en las circunstancias No podíamos casarnos Y cuando pudimos Nos casamos La mayor Es antes del matrimonio Después ya nos casamos Y vinieron los otros dos A ella la tuve con 30 Al niño lo tuve con 36 Y a la chiquitita con 41 Con la edad tenía 16 Y con María 19 Cuando me quedé embarazada De mi hija Lo tuve aquí en Sevilla Lo quise que mi hija Fuera sevillana Pues mira ¿Me va a dar? Medio kilo De filetito de pollo ¿Eh? Maldita ¿Me va a dar a entrar Dentro de un rato? Mira como uno del paseo Por el barrio No se encuentra ¿Un pedito? No, dame Tres Son dos cincuenta Tres Cuatro y cinco Así se paga No te das cuenta Lo que cuesta No te deje que pare Ya lo mismo las espadas No te deje que no 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 podemos parar. Nosotros tenemos que hacer como el anuncio de las pilas, del conejo. Y sigue, y sigue, y sigue. Pues eso somos nosotros. A los diez años de estar con él, tuve mi primera hija. Mi primera hija que se me murió así. Lleva a todos lados, Pilar. Lleva otro día con el maletofón en la mano, para que mis hijos comieran. Sí. He trabajado mucho, 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 muchísimo. No quería que yo se enterara nadie que estuviera embarazada. Yo necesitaba trabajar porque mis niñas eran chiquititas. Siempre fajada, trabajando hasta el último momento. Y salió la cosa mal, y nació, y me nació mal, y se me murió. Pero de tanto trabajar, de tanto luchar, de un trabajo sin fin, pues me dio una trombosis. Y aquí me tiene con una trombosidad. He luchado mucho. Veintidós años de relación con él. Y ahí, pues, había de todo. A mis hijos no la mantenía en la vida. Porque el juez le estipuló, no sé si era diez o quince mil pesetas para cada uno, que hubiéramos tenido, por lo menos para sus colegios y sus cosas. Pero claro, como él decía que era artista, tú sabes que los artistas nunca tienen un trabajo fío. Pues nunca le podía decir al abogado, mire usted, usted tiene que... Por eso se esquivaba. No la mantenía en la vida. Yo he hecho de padre y de madre. Pero claro, al estar mal no podía bailar. Digo, bueno, pues voy a limpiar y ya para comer tenemos. No quería mucho. Ese hombre sí lo... él quería yo mucho. Él no lo sé. Porque como vulgarmente se suele decir, la puta es la última que se entera o la cabrona es la última que se entera. Pero pues no para despertar. Yo me encontramos sola. Pero por parte de todo el mundo. De todo el mundo. Me encontramos sola. Vamos, te lo vuelvo a decir, Pilar. Yo en la calle me hubiera visto durmiendo. Esa relación estuvo bien hasta que se rompió y otra vez tuve que volver a empezar. Ya lo que pasa es que cuando viene la enfermedad, ya las personas, como Norma, empiezan a huirte. Ya las que eran alumnas tuyas, ya dicen que no lo son. Ya... Porque la enfermedad, ¿qué es lo que acarrea en una casa? Pues la falta de dinero, la falta de poder hacer las cosas. Sí. Y eso lo paso yo. Después de esa separación, me vi otra vez con una mano otra y otra delante. Entonces yo no podía cantar, ni bailar, ni... No podía. Y me fui a limpiar. Y estuve, pues, trabajando en una casa, limpiando. Después de esa casa, me fui a cuidar a una anciana. Ni me manda nada, ni yo tengo paga, ni tengo de nada. Lo único que tengo, gracias a Dios, es una hija que bendita sea la hora que la tuve. Que ha sido lo más grande y amada a Dios. Y por ella vivo. Mi hija que no deja que yo me quede sin nada. Gracias a ella. Y gracias a Dios. Yo te digo, si no fuera por ella, en la calle. Claro. Limpiando, pues, tú sabes, yo lo que me traía era dos mil pesetas para casa. Yo de ahí tenía que sacar para comer. Y entonces, pues, no tuve más remedio que hablar a la curroja. Y cada seis meses o cada tres meses me daban vales. Me daban vales. Todos los meses. Le traigo cuatro mil pesetas. Yo compraba mi comida. El curro volvió, me llamó. Me propuso de volver a trabajar. Y yo decía, pero curro, si yo no tengo ni trajos, ni ropas, ni zapatos. Y otra vez empezó, de nuevo. Me compró Antonio dos mantones. Empecé con una farda muy vieja de ensayo. Y dos mantones en realidad. ¡Cómica ya! ¡Cómica ya! ¡Eso ahora lo vamos a hacer, Mercedes! No, 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 a mí me lo tiene que hacer. Mira, yo he venido con ustedes para eso. Y te haré yo la loterita. Sí. Arrejo limpio. Y va a tocar a mi marido. Te va a tocar la guitarra para que tú hagas la loterita. Yo, cuando llego al camerino, digo, me voy a poner la careta, en vez de maquillarme. Me voy a poner la careta. Y salimos a trabajar y tenemos que estar guapa, alegre, cuando es preciso. Triste dentro de lo que cabe. Pero no esa tristeza tan mala de perder a un ser querido, ¿eh? Y tener que bailar a la fuerza. Me duele mucho. Y más me duele cuando miro para arriba... y no veo a mi madre con las gafas puestas para verme bailar. Que yo estaba ahí cuando murió. Ella se sentaba a mirarme, se ponía unas gafitas negras y se quedaba dormida. Y cuando yo salía así, así, y se espabelaba. Mi madre. El otro día, precisamente, se confundió la pintura con las lágrimas. Pero eso la gente no se da cuenta. Se cree que es sudor. Y eso son fatiguitas y recuerdos. Y echando también a una persona que la ha querido tanto. Venga, dejá una cervecita ahí, que vamos a hacer con pala Macarena. Nos va a hacer algo aquí. Nos vamos a arreglar un ratito, venga. Pues va a asustar por Navidad. ¡Ay, coño! ¡Va a hacer con artesanos! ¡Oye, Macarena! ¡Oye, Macarena! ¡Oye, Macarena! ¡Oye, Macarena! Lloraba mucho. Y de buenas a primeras, pues llegó un momento que... Un cuestión de ocho meses. Y no veo. Y no veo. Fui al médico. Me hicieron unas pruebas. No, no, no. Esto es el pellejo de las lágrimas. Y hay que operarlo. Dentro de Nampo se va a quedar ciega completamente. En cuarenta y ocho horas hemos operado. Y era debido a las lágrimas. Mira si habré llorado. Antes me podía levantar a las siete de la mañana para llamar a mis hijos para el colegio. Ahora como me acuesto a las tres es imposible. Mi hija mayor se encarga de llamarlo. Me levanto a las nueve o las diez. Y es el lavado, y es el fregado, y es el polvo. Y es esto y lo otro. Son muchas cosas. Mira que guapa estoy ahí. Y ya estaba mayorcita. Pero donde hubo, se retuvo, no se dice eso. Estoy hablando como la loca sola. Fregando. Mira las uñas que tengo. Fregando. Limpiando la casa. La casa es muy chica. Parece la casa de los gnomos. Pero falta de limpiarla. La ropita de mi hija. Haciéndole las cosas a mi niña. Ya está. Haciendo de comer. Que hago muy malamente de comer. Pero le hago lavando. Ahora se me ha roto la lavadora. Estoy lavando a mano. Es muy fuerte. Y cumplir con el matrimonio. No tiene ganas. Cuando no tiene ganas. Entra riñendo. Y se acabó. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga. Venga, Celita. Solo una chiesa de compadre. Espérate que me quito las caínas. Escúchame. La mesa. Venga. Venga. Venga, vamos. Venga. Quita. Me dieron en el 80. El premio nacional. Yo gané. El premio nacional de baile. En 1971. Seguí en migallo. Pero ya. Me cambió un poco la vida. En las compañías. Ya iba como primera bailadora. Y yo miré al cielo. Y dije. Padre mío. Ahora o nunca. Pues yo sabía que un premio nacional. Hace falta. No es distinto a ser una bailadora de cuadros. Aunque seas muy buena artista. Pero es una bailadora de cuadros. Y al tener un premio nacional ya empiezas a hacer figuras. Yo al separarme de mi marido no lo pude aprovechar. Hice. Cuatro o cinco festivales. Nada más. Después ya nos dejamos. Ahora la gente dice. Carmen Girarde. Porque Carmen Girarde. Carmen Girarde estaba dando clases. En cualquier casa. En pleno. En pleno premio. En plena época. Me da mucha pena. De no poder. Expresar mi baile. Mi arte. Mi cosa. Que no me digan. Venga. Vamos a hacer esto. No he podido montar nunca una compañía. Porque no he tenido dinero. Nadie me ha subvencionado. Tengo 53 años. Y lo digo muy orgullosa. Sigo trabajando y luchando por mis hijos. Es lo único que me importa hoy en día. Mis hijos. Y cuando viene un festival. ¿A quién llama? A la que a ellos le dan la gana. Y la que ellos quieren. Bien porque. Porque tengan amigos. Bien porque. No tengan amigos. Bien porque. Por lo que sea. Me da igual. Siempre van las mismas personas. Y las demás nos tenemos que quedar. En nuestra casa. Tomándonos por saco. ¿Eh? Y cobrando eso. El suertecito. De un tablao. Pero orgullosa. De seguir trabajando en un tablao. Y más en los gallos donde estoy. Mi careta puesta. Y ya dispuesta. Y ya dispuesta. A dar la guerra. Ponte la lanza, ¿eh? Ahí. Ahí. Mira qué buena marcha. Qué guapa. Qué guapa, mira. Qué guapa. Qué guapa. Ella, mira qué bien. Mis hijos son mi vida. Y me adoran. Y he tenido. Gracias a Dios. Mucha suerte. Con mis hijos. Todo lo que yo no tenía. Se lo quería dar a mis hijos. Porque yo no podía más. Mi futuro de momento. Pues mira. No está tan malamente. Pues yo tengo una relación nueva. Es un hombre muy bueno. Qué pena que no lo haya conocido antes. Y mi futuro. El que yo veo es ese. A ver si me pongo un poquito mejor. O inventan algo para lo que yo tengo. Y mientras no tenga la cara como una cojareta. Y la gente me quieran. Pues yo seguiré trabajando. Tres mil setecientos cincuenta. No, no, no. Tres mil setecientos cincuenta. No es que ella será. Qué guapa. No lo que hay. No es mucho. Es que es mucho. No es mucho. Tres mil setecientos cincuenta. De la calle Sagasta de Sevilla, Titri. Yo soy una persona que soy muy desgraciada, porque yo no quiero ni pensarme a parar. Ah, pensá eso, yo no quiero. Yo soy desgraciada. ¡Catalina! ¡Catalina Fernández Cingallo nacía en un brete! ¡Vamos! 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 Y tres después, Netti. Mira, si alguna vez ni yo no pudiera seguir bailando, porque no lo quería decir, pero no me importa. Yo tengo un quiste entre la rótula y el menisco, en la rodilla derecha. Por eso tengo que estar a base de caramante. Cuando me duele, me tomo mis pastillitas, se me pasa el dolor. Cuando me des dolor fuerte, me tienen que operar de la rodilla. Si yo no pudiera seguir bailando, tendría que buscarme algo, o una paguita, o hacer otro trabajo, o... No sé lo que voy a poder hacer. Y natural. Y tú no ves que eres alto de andar. De aquí para allá, igual con cartero. ¡Aquí! Por mi madre que estoy a coñar. Y más en mallar que el perro un barbé. Que se come jamón de afeitar. Y les haba perdurada el cuchero y la pobre ni madre. ¡Catá! 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 No me imaginaba nunca que fuera tan duro, ni que yo fuera a pasar tanto. ¡Catá! 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 ¡Don Benito! ¡Don Benito! ¿Y a dónde usted compre un decimito para Doña Juana? ¿Aquí? ¡Mesañito! Y a la gente le importa tres pitos que salga mañana. Lo que yo... Lo que yo espero... Que por lo menos me deje Dios como estoy. Hasta que yo vea a mi hija... Bien, en su sitio. Y verla como se merece. No solamente como artista, que es un pedazo de artista. Sino como persona. Verla en su casita. Verla con sus comodidades. Y verla bien. Aunque cogera por tu partito, tito. Y me vaya para siempre a La Habana. ¡Yepa! 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 ¡Vamos! 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 Se intentaría darse otra cosa. Incluso de limpiar. A mí no se me van a caer... Los anillos. Y con las fregonas esas que hay, que hasta fin te echarlo alto. ¡Uy! Se frega. Eso no es problema. Pero vamos, yo creo que... Que de aquí a... Que paso unos añitos, yo puedo tener mi paguita ahí. Puedo hacer mis cositas. Y mi rodillita va a seguir bien. Y yo levanto con los autobuses. ¡Vamos! Los transvías. Y los polébuses. ¡Vale! ¡Para mañana que levanto acá! ¡Vale! Y en el metro me dan siempre coba. ¡Vale! 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 Si yo no transige por donde ellos quieran, no hay quien te ayude. Y yo soy muy difícil para eso. Cuando joven era difícil. Ahora con 53 años la experiencia que tengo, imagínate tú quién me la va de a mí. Y en la bulla después de una soga, no vendo una soga y encima de negra. ¡Me ponen mora! ¡Me ponen mora! ¡Vale! ¡Me ponen mora! ¡Me ponen mora! ¡Que le goza! Esto es lo que me gusta a mí tener muchos hijos. Tener una casa muy bonita. Una vida relajada. Que es lo que yo esperaba. ¡Vale! 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 El menú, el menú, el menú! Y el día que eso pues que, que sea lo que Dios quiera, pero por lo menos que tenga sus cosas. Que no les pase como a mí. que me he visto muy sola. Que me viera todo el mundo, un teatro, una compañía para ver, aunque fuera una vez nada más de verdad, una vez, un día, ya está, me conformaría con eso. Y hay que seguir bailando, y hay que ganar un suerdo, y hay que aguantar. Hay que tener dos pares de cojones. Catalina Fernández de Gallo, de Jamansia perdí la razón. Hay veces que me despierto llorando, porque digo, Dios mío, no, no, no la hagas sufrir, no, que ya he sufrido yo bastante. Yo me despierto llorando, Pilar. Yo sé que Dios me tiene que abrir sus puertas, sí. Y ahora digo un papagayo. Yo me tengo que morir en un tablao. Si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.